hola amigos vamos a eliminar la cuenta de este equipo acá nos pide patrón o la cuenta en este caso vamos a retroceder a la parte de atrás aquí está conectado wifi regresamos a la parte de atrás aquí vamos a entrar la llamada de emergencia acá información de emergencia acá en el lápiz aquí en nombre aquí en este loguito acá imagen ya acá tenemos que hacer una captura con el volumen menos y el botón power listo una vez hecho la captura nos vamos a esta opción a estas tres líneas entonces nos vamos a cada moto de 32 luego nos vamos a picture acá escrito y acá vamos a aplastar donde que están las flechitas para acá para allá para arriba y si te vamos a presionar listo aquí nos aparece la opción compartir le damos en compartir aquí le damos en buscar imagen listo acá nos vamos a estos tres puntitos aquí nos vamos a política de privacidad y aquí nos vamos a aceptar no gracias ya aquí vamos a entrar a este es un cuadradito luego nos vamos a acá en búsqueda aquí vamos a entrar a la página de g no files frp ya acá nos vamos a la primera opción y aquí vamos a aceptar listo acá vamos a entrar a la opción donde dice open setting apps y nos vamos a ajustes aquí vamos a ir a la pantalla nivel de brillo vamos a aumentarlo al cien por ciento regresamos acá en batería vamos a activar porcentaje de batería luego de irnos regresamos a la parte de atrás aquí en esta página vamos a entrar donde dice google a ver a ver a ver aquí nos vamos a entrar aquí nos vamos a entrar donde dice google aquí presionamos ahí y acá no gracias otra vez vamos a presionar nos vamos a ver esta opción y acá va a aparecer acá va a usar mi cuenta de google Aquí vamos a decir Me olvide el correo Acá ponemos cualquier número Acá ponemos cualquier nombre Ya la cuestión es en esta parte Hacer bajar la batería por lo menos 1% Tienen que insistir, están en el 96% Aquí yo voy a insistir hasta que se baje al 95% Voy a pausar el vídeo Te cuento así Luego de aquí nos regresamos a la parte de atrás Una vez estando aquí Vamos a regresarnos Acá dice Setting Apps Aquí en Setting Apps Luego de ahí nos vamos a batería Luego de ahí a uso de batería Donde está A ver Uso de batería Aquí en estos tres puntos Uso de batería Aquí está el servicio de Google Play Vamos a inhabilitar Vamos a forzar la tensión Y vamos a reiniciarlo Acá lo reiniciamos Acá lo reiniciamos Dígame Luego de ahí Luego de ahí nos vamos a Una vez que haya prendido Nos vamos a llamada de emergencia Información de emergencia Acá en el lápiz En nombre Acá Acá le damos compartir Buscar imagen A estos tres puntitos Política de privacidad Acá nos vamos aquí A búsqueda Acá nos vamos otra vez A files Files FRP Acá nos vamos Setting apps Luego nos vamos a batería A estos tres puntitos Uso de batería Y acá vamos a volver a habilitar Habilitamos Nos regresamos rápido Y vamos a desactivarlo El wifi Aquí Aquí vamos a Desconectarlo Nos regresamos rápidamente Atrás Atrás Acá le damos siguiente Acá le damos omitir Acá configurar Internet Acá continuar Acá aceptamos Acá le damos omitir Omitir Acá le damos Aceptamos Siguiente Acá siguiente Acá le damos permitir Eso sería todo Nos vemos en el próximo tutorial Ahora vamos a restablecer la aplicación Acá le damos Acá le damos